Shalom, Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dab Shomí, hoy vez de la Tashem, página 12 del Tratado de Rosh Hashanah. Vamos a compartir la página para todo el mundo. Estamos aquí y comenzamos ahí donde está marcado en amarillo, hacia la mitad de la página 12. Dice, nos dijo la Mishná, la primera Mishná del Tratado que hemos comenzado a estudiar, dice, entre las cosas que ocurren en el 1 de Tishri es Rosh Hashanah la Yerakot, es decir, para las verduras. ¿Qué quiere decir para las verduras? Estamos hablando del concepto de los maacerot, es decir, de los diezmos. Cuando se calcula el diezmo, es decir, a partir del 1 de Tishri pasamos a otro año y entonces no se puede mezclar diezmos de un año con otro año. Ahora la Gamara nos trae una vereita y nos dice, Tana, se enseña así en una vereita. Tishri es Rosh Hashanah de la Yerakot, de la maacerot, de la nedarim, es decir, de las verduras, de los maacerot, de los diezmos y de las promesas. Para la leyera Kotmai Minhu, explica la Gamara, ¿qué se refiere de las verduras? Maacer Yerek, es decir, para separar el diezmo de las verduras, es decir, hainu maacerot. Entonces pregunta la Gamara inmediatamente y dice, espera, Tana, perdón, maacer Yerek, hainu maacerot. Pero vamos a explicar bien esto de vuelta. Repetimos. Dijimos, la veraita nos está diciendo que Rosh Hashanah es el comienzo del año para las verduras, para los diezmos y para las promesas. Pero la Yerakot, maininu, ¿a qué se refiere de separar las verduras? Maacer Yerek, es decir, a separar el diezmo de la verdura. Pregunta inmediatamente a la Gamara y dice, hainu maacerot. Pero es justamente la siguiente palabra que has dicho en la veraita. En la veraita dijiste la Yerakot de la maacerot. Entonces si ya me vas a decir los diezmos, entonces, ¿qué me quieres decir con los diezmos de las verduras? Entonces responde la Gamara y dice, Tana de Rabanán, Becatane de Horaita. Es decir, primero enseña aquellos maacerot que son por orden rabínica y después aquellos que son por orden de la Torah. Es decir, como para decir que el maacer de las verduras es una orden rabínica y el maacer que nos ordena la Torah es únicamente sobre los granos, el vino y el aceite. Bien, entonces, pregunta la Gamara y dice, Belide de Horaita Berresha. Bueno, pero si me estás haciendo una diferencia entre los maacerot que son de la Torah y los que son de Rabanán, primero enseñar los de la Torah porque son importantes. Dice, Aide de Javí Bale, Agdema. Dice, no, el Tana de la veraita, el sabio que enseñó la veraita, enseña primero lo que a él le es más apreciado, que son aquellos de Rabanán. Ah, y entonces el sabio de nuestra Mishnah, que no recordó Yerakot y maacerot, solamente dijo Bela Yerakot, bien, en nuestra Mishnah. ¿Por qué entonces nos recordó el de Rabanán y el de Horaita? Dice, el Tana de Rabanán, el sabio de nuestra Mishnah, enseñó que el uno de Tishri y Rosh Hashanah para el maacer de las verduras, que es algo de Rabanán, de Kosh Heken de Horaita, y con más razón, también va a ser el comienzo para el diezmo de aquello que nos ordenó la Torah. Ahora, pregunta la cámara nuevamente, y dice, Belitne maacer? Dice, ¿por qué? Dice la veraita, Bela maacerot, para los diezmos, que diga para el diezmo. Hay dos tipos de diezmo, el diezmo de los animales, que ordena la Torah, y el diezmo de los cereales, que también ordena la Torah. Belitne Yerakot, ah, entonces, ¿por qué dice de las verduras, que hay diferentes tipos de verduras? Dice, Tregavne, es verdad, hay dos tipos de verduras, Tregavne Yerakot. Ditnan Yerakot. Ditnan Yerakot. Ditnan Yerakot. Misheyeaget. Es decir, así fue enseñado en una Mishnah. Me he perdido. Ditnan, sí. En Maseret Maacerot, la verdura, que normalmente se hace un ramillete de ella, ¿cuándo esa verdura se hace, que está completa y lista para ser consumida? Y entonces, ya no se puede comer una comida provisional de ella, sin separar Tremot y Maacerot. ¿Cuándo ocurre eso? Para aquellas verduras que son reunidas en un ramillete, cuando se reúne el ramillete. Bien. Dice, Yerakot. Es decir, se le une en grupo. Yerakshenonegad, pero la fruta que no se reúne en un ramillete. Mishheye maletakeli. ¿Cuándo es que requiere, se llama que gemarmelajah, que se acabó su recolección, en el momento en el cual se llenó el utensilio en el cual lo estás reuniendo? Bien. Entonces, por eso dice Yerakot, hay dos tipos de verduras en función de cuándo esa verdura va a recibir la obligación de separar Maacer. Tanurra Banan, enseñe a nuestros sabios en una vereita. Vamos a ver una de las diferencias que tiene que ver con qué es lo que marca el Uno de Tishrib respecto al Maacer de los vegetales. Tanurra Banan, enseñe a nuestros sabios en una vereita. Una persona cogió y recolectó una verdura la víspera de Rosh Hashanah antes de la puesta del sol. Es decir, todavía es no yomto. Y después volvió y cosechó o recolectó otra verdura de la misma. Cuando ya se puso el sol. Por supuesto, no estamos hablando. Es lo que pregunta Tosafot y dice que en Rosh Hashanah yomto va a ir a recolectar la verdura. Y Tosafot explica ahí que en realidad es un no judío que recogió la fruta o la verdura del campo de un judío. Es decir, no se puede separar el Maacer del uno con el otro. Es decir, no se cuentan juntos en cuanto al Maacer. ¿Por qué? Porque uno pertenece a un año y otro pertenece a otro año. Y el Maacer de un año tiene que ser separado en ese año. ¿Por qué? Porque no se puede separar el Maacer ni la Terumah de lo nuevo sobre lo viejo ni de lo viejo sobre lo nuevo. Entonces, otra diferencia. Esta es la primera. Es decir, que incluso en la víspera de Rosh Hashanah yo saqué nueve zanahorias. Y en Rosh Hashanah saqué una zanahoria, lo sacó el no judío. Yo tengo diez zanahorias, debería separar una. No puedo. ¿Por qué? Porque esa zanahoria, la que sacaron en Rosh Hashanah, no forma parte del mismo año y entonces yo no puedo hacer el diezmo de un año con las verduras del otro año. Segunda diferencia. Dice... Muy bien, nosotros tenemos, sabemos que el campo se trabaja en un ciclo de siete años. Seis años vas a plantar tu vid y tu campo y lo vas a trabajar. Y el séptimo año, Shemitah. Muy bien. Ahora, de los seis años en los cuales se trabaja la tierra, nosotros tenemos que separar del producto del campo. Tenemos que separar Terumotima Acero, que es la Terumah. La Terumah es una cantidad no fijada que se separa de la cosecha y se le entrega al Kohen. De lo que queda, después de separar la Terumah, ¿qué hay que hacer? Hay que separar el Maaser. Eso es un diez por ciento. Ese diez por ciento se llama Maaser Rishon. Y ese Maaser Rishon le pertenece al Levi. Ahora, de lo que queda, hay que separar otro diez por ciento. Ese segundo diez por ciento. Va a depender de en qué año nos encontremos en el ciclo de los seis años de trabajo de la tierra. El año tres y el año seis. Perdón, el año uno y el año dos. El año cuatro y el año cinco. El diezmo, el segundo diezmo que yo separo, se llama Maaser Shani. Y es para, para mí, para ir a comerlo a Yerushalay. Pero el año tres y el año seis. Ahí, lo que yo separo, el segundo diezmo que yo separo, se llama Maaser Ani. Y está destinado a los pobres. Entonces, otra diferencia del hecho de que el lunes de Tishri es Rosh Hashanah, del Maaser de las verduras. Que, si estamos en el segundo año y va a comenzar el tercer año. Lo que yo separe, la víspera de Rosh Hashanah, se llama Maaser Shani. Pero lo que yo separe, a partir de Rosh Hashanah, ya se llama Maaser Ani. Y entonces no es la misma finalidad, no pertenece a la misma persona. Muy bien. Menajan Emile. ¿De dónde sabemos que hay que, que hay un Maaser Ani? ¿Sí? Amar Rav Yushua Ben Levi, dijo Rav Yushua Ben Levi. Trae la Torah y dice... Y será que cuando termines de separar tu diezmo de tu cosecha, en el año tercero, el año del Maaser. Se llama, el año tercero se llama Shonata Maaser. ¿Por qué? Es decir, solamente hay un Maaser, hay un diezmo en ese año. No dice Shonata Maaserot. Dice Shonata Maaser, el año en el que hay un solo diezmo. Ha Ketat, como es, Maaser y Shon, es decir, aparte de la triunma que se separa para el Kohen. Y el Maaser y Shon para el Levi. Un Maaser Ani, y el yermo para el pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pazuk viene a decir, continuando ahí, dice... Shonata Maaser, ven a tratar la guerra, la yatón de la almana, le darás al pobre, al extranjero y a la viuda. Es decir, que ese Maaser, Shonata Maaser, se lo vas a dar a esas personas necesitadas. Entonces, de ahí se aprende que es Maaser Ani. Pero la Torá no te menciona a otro Maaser. Bien, entonces, ¿qué? Dice, el Maaser y Shon queda para el Levi. Y el que era Maaser Shani, ya no hay Maaser Shani, porque nada más habla de un solo Maaser. Entonces, Maaser y Shon. Y lo que separe es... Dáselo al... O sea, lo que no es del Levi que vas a separar, se lo vas a dar al... A la viuda y al huérfano y al pobre. Bien. Eh... Muy bien. O... Perdón. Vamos a verlo en las palabras. Aquí no me olvido de pasar la página, claro está. A veces me menciono y entonces... Dice... Es el año en el que solamente hay Maaser Ejad, un solo Maaser. ¿Cómo es esto? Maaser y Shon. Un Maaser Ani. Un Maaser Shani y Ebatel. Y el Maaser Segundo queda anulado. Entonces pregunta a la Gemara. Y dice... ¿Por qué vamos a decir que se anuló el Maaser Shani y no se anuló el Maaser Rishon? A lo mejor también se anuló el Maaser Bishon porque solamente habla de un Maaser que es el que le vas a dar a los pobres. Ven y aprende el versículo. Ven y les dirás a ellos. Cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo... Que yo os di a vosotros como vuestra herencia. Entonces, ¿qué está haciendo el versículo? Es decir, está comparando el Maaser del Levi con una herencia. Ma-Na-Jalá en la Afsaka. Efsek, perdón. Igual que la herencia es para siempre. No se interrumpe. El Maaser Rishon en la Efsek. El Maaser Rishon durante los seis años en los que hay Maaser no se interrumpe. Siempre que haya... Que se trabaje la tierra y se separe el Maaser, le corresponde al Maaser Rishon al Levi. Porque es su herencia. Tanyana Miyagi. Así también se enseñó en una veredita. Dice... Vamos a decir lo mismo, pero con otras palabras. Estamos aquí. Cuando termines de separar los diezmos, como hemos dicho antes, muy bien. Shana-Shen-Ba-Ela Maaser Ejade. Estamos hablando de un año en el que solamente hay un solo Maaser. Ha-Ketat, ¿cómo es? Maaser Rishon. Umaser Ani. El primer Maaser. Y el Maaser del pobre. Umaser Shani Yebatel. Y el segundo Maaser. Se anula. Yajol. Podríamos decir... Af Maaser Rishon Nami Yebatel. Que también se anula el Maaser Rishon. Talmud Lomar. Ven y aprende el versículo que dice... Que vendrá el Levi. Para recibir el Maaser Rishon. Kozma Sheba. Títenlo. Siempre que venga Levi, le tienes que dar. Entonces, siempre que va a venir Levi, en cualquier año de los seis años de trabajo de la Tierra, le vas a tener que dar. Que quiere decir que siempre hay Maaser Rishon. Ahora, pregunta nuevamente. Esta es la opinión de Rabí Yehuda. Rabí Eliezer Ben Yaacob. Me dijo Rabí Eliezer Ben Yaacob. En Osarí. Es decir, no es necesario explicar el versículo así. Share. Porque ya fue dicho. Pero el bim te da ver. Pero Marta. Alejem. Los le bim les vas a decir. Les vas a contar. Y te jume el Ben Yisrael con el tomate de los hijos de Israel. El diezmo. Que yo os di a vosotros. De ellos. Para vuestra herencia. Como hemos dicho antes en el versículo. Y Kishu Akatub unió el versículo. El Maaser a la herencia. Ma Nahalá en lo efseg. Igual que la Nahalá no tiene interrupción. Af Maaser Rishon en lo efseg. El Maaser Rishon no se interrumpe. Y durante los seis años. Siempre hay Maaser Rishon. Muy bien. Ahora. Dijimos en la veredita. Que trajimos al principio del Dab de hoy. Dijimos. Que. Rosh Hashanah. Perdón. El uno de Tishri. Era Rosh Hashanah. De las verduras. De las Maaserot. Y dijimos también. Belan de Darim. Y de las promesas. Bien. Tanur Rabanan. El Señor Nuestro Sobre. Es una veredita. Hamudar. Ana Ami Haverol. El Shana. Una persona que se prohíbe. Sacar. Hace una promesa. De que no se va a aprovechar. De ningún bien de su compañero. Durante un año. Moné. Shene Masar Hodesh. Millón. Cuenta. Doce meses. De día a día. Y ahí puede volver a sacar provecho de su compañero. Veim Amar. Pero si dijo. El Shana Zod. Para este año. Afilu. Amar. Ela. Besin. Betisha Belul. Kevanshigya. Yomehad. Betishri. Al Talosh Hashanah. Pero si la persona. Hizo su. Formuló su promesa. Diciendo. No voy a aprovecharme. De ningún bien tuyo. Este año. Dice. Incluso. Que esa promesa. La hizo el 29 de luglio. El último día. Antes de Rosh Hashanah. Cuando llega Rosh Hashanah. Se le considera que ya pasó el año. Si. Al Talosh Hashanah. Afilu. Le mande Amar. Incluso. Para que el punto de vista. Que dice. Yomehad. Shana. Un solo día en el año. No es como todo el año. Perdón. Eh. De todas formas. Aquí. La persona que hizo una promesa. De no. De no sacar. Provecho de su compañero. Se cuenta. Un tiempo corto. En el cual. Recayó la prohibición. Como si fuese. Toda la prohibición entera. ¿Por qué? Es decir. La persona. Recibió. Sobre sí. La promesa. Para. Infringirse. Algún tipo de. Sufrimiento. Y aquí ya. La persona. Aunque pasó un poquito de tiempo. No pasó todo un año. Se pasaron unas cuantas horas. Ya se. Ya sufrió. Por ello. Y entonces. Por eso. Le cae. Y se llama. Que pasó todo el año. Sí. Dice. Benizán. Ay. ¿Por qué me está diciendo. Que esto es. El uno de Tishri. Digamos que es el uno de Nizán. Las promesas. Dice. Benedarim. Alej. Ahar. Lejón. Benedadam. Dice. No. Cuando vamos a analizar. Las promesas. Vamos a seguir. El lenguaje habitual de las personas. Las personas suelen. Comenzar su año. A partir de Tishri. Y por eso. El uno de Tishri. Queda marcado. Como Rosh Hashanah. La. Nedarim. Hasta aquí. Llega. Nuestro estudio de hoy. Y. Mañana. Víspera de Shabbat. Besedrat Hashem. Nos encontraremos. Para. Para. Dar el último empujón. A este tema. Y ya. Estaremos llegando. A. A la discusión. Entre Betchamay. Betilel. Que habla sobre. Rosh Hashanah. Laila. Nos vemos mañana. Besedrat Hashem. Buenas noches. Gracias a todos. Por estar ahí. pronto. Estáén. No. Ciudad. Vipera de Shabbat. Gracias.